Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque ahora les voy a explicar que es exactamente el combustible sintético o combustible verde o E-Fuel, como quieran decirle, como se produce y porque es tan relevante y bueno, como sabemos el carburante sintético o combustible sintético verde o E-Fuel directamente se presenta como la gran solución de futuro para los coches y bueno, ahora vamos a ver el porqué y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos los combustibles sintéticos o simplemente E-Fuel son carburantes que no son derivados del petróleo presentan un balance neutro en CO2 y que a pesar de continuar en un proceso de creación completamente diferente a las refinerías de crudo, pueden distinguirse, pueden hacer funcionar los motores de combustión interna de nuestros automóviles de manera igual de eficaz pero no contaminante y bueno, y así se tiene por una parte un producto libre de derivado del petróleo que se obtiene a través de un proceso limpio, por un lado y por otra parte es capaz de hacer funcionar los automóviles con motor de combustible interna sin emisiones nocivas para el medio ambiente y bueno, en este sentido cabe mencionar que los motores de los coches actuales no necesitan ninguna modificación para funcionar con este tipo de combustible verde y bueno como sabemos el proceso de producción de este biocombustible es relativamente sencillo bueno, en primer lugar se obtiene hidrógeno a partir de agua a través de electrólisis un proceso que necesita mucha energía pero que se puede hacer a través de electricidad limpia obtenida al mismo tiempo de energía eólica o solar y bueno luego de eso la instalación productora de eFuel captura el CO2 libre en la atmósfera retirando de la misma este gas de efecto invernadero y bueno este proceso consiste en dejar pasar el aire mediante un filtro cerámico similar al catalizador de un automóvil pero con unos canales flujo que utilizan una sustancia química para retener las moléculas de CO2 una vez que cada uno de los espacios están llenos de CO2 el filtro se cierra y se calienta, el calor libera el CO2 que puede ser aspirado hacia un depósito y bueno por último este CO2 se combina con el hidrógeno se mezcla con el hidrógeno para obtener metanol que es la base de este nuevo combustible sintético y bueno, en concreto un litro de eFuel requiere, necesita el hidrógeno de 3 litros de agua de mar desalinizada y el CO2 de más de 6.000 metros cúbicos de aire y bueno hoy en día los motores de las embarcaciones o los barcos como quieran decirle ya poseen una estructura que les permite funcionar con el metanol que extraen desde este mismo proceso limpio y bueno pero existen más con un tratamiento especial con compuesto de carbono añadido con el paso final de la síntesis se pasa de aquel metanol a gasolina sintética y bueno un producto que como su nombre lo indica es la alternativa a los combustibles actuales y también se puede obtener gasóleo sintético y bueno así tanto para los coches de turismo convencionales como para las furgonetas los clásicos o los coches de competición podrían desplazarse con este carburante en un periodo de tiempo bastante corto aprovechando aparte de eso toda la infraestructura existente para la distribución y almacenaje de los combustibles comunes y corrientes y bueno sin duda se está ante una manera eficaz y eficiente reducir la emisión del transporte mientras que la electrificación avanza bueno y si no avanza también y bueno con esto me despido adiós como fuera chao